En Apáxtla de Castrejón se llevó a cabo un desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana, donde estuvo presente la Unidad Académica Preparatoria Nº 19, así como otras instituciones educativas del municipio. En dicho desfile, la preparatoria lució su nuevo equipo de banda de guerra, que fue otorgado por el rector Javier Saldaña Almazán, así como 20 computadoras para la formación de los universitarios. Al doctor Javier le agradezco también por este apoyo tan valioso que es para nuestra institución. El centro de cómputo es un espacio donde los muchachos desarrollan sus inteligencias, las famosas TICs. En la noche se realizó un programa cultural donde acudió el licenciado Daniel Ekatzín Vega en representación del rector del Aguagro, entregando de manera oficial el equipo de cómputo. A nombre de nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, quiero informarles que la semana pasada se concluyó, si mal no me deja mentir, el director de la prepa número 19, con la remodelación de la pintura de esa institución, así como también se entregó equipamiento a la banda de guerra. Le quiero pedir al director de la prepa 19, si puede hacernos el favor de subir al presidio para recibir estas primeras 20 computadoras que les manda el rector de nuestra universidad para que se remodele el centro de cómputo de la preparatoria número 19. Además se les proyectó un video ilusivo de quién es nuestro rector y el trabajo que ha venido realizando. Con imágenes de Yorvi Baños, informó Francisco Rodríguez para Voz Universitaria. Somos integrantes de la banda de guerra de la preparatoria número 19, Carlos Matos. Gracias rector por los instrumentos que nos ha mandado. ¡Todos somos! ¡Oligiosamente guano!